¡Ey tú! ¡Sí, tú! ¿Qué harías si encontraras un millón de bolívares en tu cuenta BFC Banco Fondo Común? Yo, ¿me desmayo o me caigo de...? ¡Ajá! Entonces vete preparando para participar por fabulosos premios, abriendo una cuenta corriente o ahorro BFC e incrementa el saldo en bolívares 20 mil. ¿En serio? ¿Un millón de bolívares y teléfonos inteligentes? ¿Qué esperas? Incrementa el saldo de tu cuenta BFC Banco Fondo Común y ¡gana! Promoción autorizada por la SUDEBAN. Ciertas condiciones aplican.